Hola, los saludo hoy martes 14 de abril. Como sabemos, todos seguimos enfrentando la pandemia del COVID-19 y el impacto que está teniendo en nuestras vidas. Hoy, el reto, como ha dicho el sector salud estatal y nacional, es prevenir el contagio masivo. Y eso, eso depende de lo que hagamos cada uno de nosotros. Por eso, quiero agradecer a quienes están en casa voluntariamente, conscientes de que quedarse en casa es la mejor medida para evitar el contagio y resguardar la salud de todos. A quienes por su trabajo deben de salir, por favor tomen las medidas de sana distancia e higiene. Y a partir del día de hoy, les pido que usen tapabocas obligatoriamente. Si salen de casa, utilicen cubrebocas. Es responsabilidad y obligación de todos usarlo para reducir el riesgo de contagio. En otras ciudades, se ha adoptado y esta medida ya está ayudando. Y recordemos también la importancia de salir solamente a lo estrictamente indispensable, como las compras de alimentos o medicinas. Al respecto, he tenido comunicación con los representantes de supermercados y tiendas de conveniencia. Me confirmaron el abastecimiento de mercancías de primera necesidad y las medidas que implementaron. Les pido, por favor, respetarlas. Es necesario que vaya a las compras solo un miembro por familia, que se regule el flujo de personas en las tiendas y que se guarden los espacios. Respetemos esas medidas. No es un capricho. Es necesario para evitar el riesgo de contagio. También he tenido comunicación con representantes del sector restaurantero, un sector que da empleo a miles de familias y que al día de hoy está siendo muy afectado. Si te es posible, sigue apoyándolos con pedidos para llevar o a domicilio. Recuerda que al hacerlo, además de recibir comida higiénicamente preparada, estarás apoyando a quienes dependen de esa fuente de ingresos. Desde el municipio continuamos trabajando para enfrentar de mejor forma la pandemia. Seguimos llevando insumos de limpieza y despensas a las colonias más necesitadas de la ciudad. Tenemos a tu disposición el Centro Municipal de Orientación Médica y Psicológica ante el COVID-19 en el teléfono 248-10. A través de las UABIS y el Instituto Municipal de las Mujeres, estamos para atenderte en el 911 y al 410-2305. Ante cualquier situación de violencia familiar o contra las mujeres. Y estamos sumando recursos con FETAC para apoyar con insumos médicos a distintas instituciones de salud. Estamos viviendo algo inédito. Sé que es complicado y nos exige a todos ser muy responsables. Responsables de cuidarnos y cuidar a nuestra comunidad. Quedándonos en casa, sin fiestas, sin visitas y si tenemos que salir, que sea algo indispensable y usando cubrebocas de manera obligatoria. Agradezcamos con esas acciones responsables a quienes siguen en la primera línea de atención. Trabajadoras de servicios públicos, doctores, enfermeras, policías, bomberos. Seguimos juntos y juntos vamos a salir adelante, Chihuahua. Gracias. Gracias. Gracias.